Al llegar a cada etapa del ciclo vital, se genera estrés y angustia, las cuales originan crisis o momentos de tensión que generalmente llevan al cambio. Dependerá del manejo que se les dé que alcance o no transformarse en algo positivo en la familia. Cuando no se resuelve adecuadamente una crisis, se va a acumular con otras y se puede surgir en otro momento en donde su manejo va a ser mucho más complicado para la familia. Son las crisis que esperan que sucedan en la familia al pasar por las diferentes etapas. Si hay dificultades en este proceso, pueden presentar síntomas o llamadas de atención de que algo está funcionando mal en el sistema familiar. Se presentan de pronto alteran el sistema familiar. Entre estas, por ejemplo, tenemos la separación de la pareja o el embarazo de un adolescente. Si la respuesta que se espera que cumple la familia no corresponde al momento que ella está atravesando, se puede convertir en una de desajuste. Las normas definen que está permitido y que está prohibido, señalando correctivos cuando no sean acatados. Explícitas. La comunicación es directa, hay acuerdos y coherencia entre la comunicación verbal y no verbal. Implícitas. Los miembros de la familia no recurren a la palabra como primer elemento de comunicación y en su lugar cobra importancia el lenguaje no verbal. El rol es el comportamiento esperado de una persona que adquiere un estatus en particular. Existen diferentes en la forma como la cultura nos enseña a ser hombres o mujeres en un modelo de comportamiento. Para que la familia pueda convivir de una manera adecuada, cada miembro debe conocer su rol y ponerlo en práctica. Los límites hacen posible la confrontación con fronteras que exigen respeto y aceptación al interior de la familia. Claros. Dejan actuar permeable flexiblemente. Difusos. Cuando las fronteras no se han practicado mediante la reflexión y la interpelación. Esos momentos son usados por la familia para generar cohesión, apoyo e integridad. Rígida. Se trata de un grupo familiar que una vez que ha trazado sus normas y valores, no permite la adaptación de nuevos criterios. Sobraprotectora. Establecen exagerados medios de protección ante lo que consideran amenazante. Amalgamada. Su satisfacción está centrada en las actividades colectivas de todo el grupo. Centrada. La tensión en los conflictos se deriva hacia uno de los miembros, de modo que la estabilidad del sistema familiar depende del integrante. Evitadora. Tienen tendencia a no aceptar la crítica o tolerar situaciones de crisis. Pseudodemocrática. Gran flexibilidad en normas, valores y criterios permitiendo que cada uno de los miembros establezca los suyos.